Buen día. Vamos a iniciar la sesión plenaria ordinaria del mes de septiembre, informarles a los portavoces y al resto de compañeros y compañeras del pleno a la corporación que la subdelegación del Gobierno de Alicante ha convocado un minuto de silencio hoy viernes 1 de septiembre para condenar el crimen de la mujer de 58 años ocurrido en Alcira, Valencia, en apoyo a su familia por todas las mujeres que sufren violencia machista. La delegación del Gobierno contra la violencia de género ha confirmado que se eleva a 40 las mujeres asesinadas este año en España y a 1.224 desde que hay estadísticas desde 2003. Subdelegación del Gobierno lo trasladamos a la sesión plenaria. Vamos a iniciar el minuto de silencio. Gracias. 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 SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA El acta está leída y no vamos a abstener. Voy a explicar el porqué. Está perfecta el acta, lo que pasa es que en el parte de control fiscalización de los órganos del Gobierno y de la corporación, empieza así, minutaje 26, etc. Dice el portavoz del Grupo Municipal, Manuel Llanes, que expone en síntesis, digo, yo tengo varias preguntas y mi compañera también tiene. Bien, a continuación está mi exposición y acabo diciendo que ya diré por escrito que tengo tres minutos, en fin, lo que todos sabemos. Y a continuación el alcalde responde, indica que el tiempo lo marca el reglamento municipal, etc. Y automáticamente, en lugar de pasarle la voz a mi compañera, cuando yo dije al principio yo tengo varias preguntas y mi compañera también tiene, automáticamente el alcalde, pasa la palabra al portavoz del Grupo Municipal Popular. Entonces, esto no sé si es un error, un fallo, en cualquier caso no tiene importancia, pero sí quiero que conste. De ahí de nosotros, como no es fiel reflejo el acta de lo que ocurrió, o al menos con esta incidencia que expongo, lo vamos a abstener. Muy bien, vamos a proceder a la votación del punto número uno, lectura y en su paso a aprobación del borrador de acta de sesión anterior, de fecha 28 de agosto. ¿Votos a favor? 15 y 3, 18. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Votos abstención? Dos abstenciones. El punto número dos es el diagnóstico y plan de acción para la Agenda 2030 de Alfaz del PIB, como fue dictaminada en la pasada Comisión Informativa del lunes. Inicia el turno de intervenciones el portavoz del equipo gobierno. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Bien, como había dicho el señor alcalde, es un punto que se batió en la pasada Comisión Informativa de Hacienda. Hemos visto los informes que obran en el expediente, hemos visto también el informe de área de fondos europeos. Podemos comprobar la importancia que tiene pertenecer a la Agenda 2030. Gracias a ella hemos sido beneficiados en dos subvenciones muy importantes, una de 2.440.000 euros y otra de 2.000.000 euros. Estos proyectos, surgidos en reuniones de tanto técnicas como reuniones de trabajo con colectivos, empezaron hace unos dos años. En él hemos podido participar todos los que hemos querido estar implicados en la mejora del municipio. Como bien se dijo también por parte de la compañera del Grupo Popular, no es un documento cerrado, es un documento vivo. Se harán cuantas reuniones sean necesarias para adaptar posibles nuevas subvenciones al municipio de Alfaz. Desde aquí queremos dar las gracias al trabajo de las líneas que marcaron en su día. Y lo que pretendemos con la aprobación de este documento es la aprobación del diagnóstico de toda la tramitación de los accidentes. Es decir que desde el área de fondos se ha hecho un trabajo espectacular, el diagnóstico es un diagnóstico muy completo. Y, como digo, continuaremos haciendo las reuniones que tengamos que hacer para poder optar a diferentes proyectos para que nos lleguen más subvenciones. Podemos contar con el voto favor de todos ustedes. Muchas gracias. Inicia el turno de intervenciones al portavoz del Grupo Municipal, Vox. Muchas gracias, joven. Recuérdame lo siempre porque hasta que me acostumbre. Digo que esto, efectivamente, no se debatió en la comisión correspondiente, se informó, se informó. La concejera responsable dijo que esto era un trabajo muy extenso de dos años, que venía elaborándose. Y yo dije en la comisión que no tenemos, Vox no tiene conocimiento de ese trabajo de hace dos años. Seguro que es maravilloso, mucha gente ha trabajado en él, pero nosotros no estábamos, no hemos participado en eso, ni tenemos conocimiento de ese trabajo ni de esos expedientes. Por lo tanto, en la comisión correspondiente dijimos que nos absteníamos y ahora en este pleno vamos a votar en contra. Y voy a explicar también por qué. Porque todo relacionado con la Agenda 2030, Vox no cree en la Agenda 2030. Consideramos que es una falsa ideología, una falsa ecología y falsa ideología también, encaminada a controlar a la gente, a decir lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que comer, etcétera, etcétera. Hay varios premios Nobel y varios científicos que tampoco creen en la Agenda 2030. Y yo no sé por qué hay que creer a unos que están a favor y no creer a otros que están en contra. Opiniones para todos los gustos. Y como nosotros también tenemos opinión y por coherencia con la ideología de nuestro partido, no creemos en la Agenda 2030. Sí queremos conocer ese informe tan maravilloso. Veis dos días, dos años de trabajo que a lo mejor nos hacen cambiar de idea. No lo sé. Pero en tanto en cuanto nos facilitáis ese informe tan maravilloso y si sigue habiendo reuniones, nos invitáis a ellas, cosa que dudo que nos invitéis, pues a lo mejor veremos saber. Porque, hombre, conocer lo que se está tratando en la Agenda 2030, que afecta al FAD del PIB, lógicamente nos interesa. Pero como la Agenda 2030 en su conjunto, en global, Vox no está de acuerdo, vamos a votar en contra. Muy bien, muchas gracias. Continuamos. Grupo Municipal Popular. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros entendemos que el documento… ¿Se salen? ¿Se salen? ¿Estamos? ¿Se salen? ¿Ahora? Ahora ya se queda, sí. Sí, decía que nosotros entendemos que, bueno, que efectivamente es un… Decía que entendemos que el documento es el fruto de un trabajo realizado a lo largo del tiempo. Como bien apunto en comisiones informativas mi compañera Arantxa, es un documento abierto que, lógicamente, pues va a estar sometido a muchísimos cambios. Y, además, que por pura lógica, primero, por el plazo al que se extiende y, segundo, por la naturaleza de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues irán cambiando conforme la situación del municipio, en este caso, concreto. ¿Me entiendes? Y también afectado a nivel de la Comunidad Valenciana, a nivel nacional o a nivel Europa, pues se irán haciendo las modificaciones pertinentes, ¿me entiendes? En función de, ya digo, de la legislación que haya que ir adaptando y de las directivas europeas que haya que ir incorporando, ¿no? Dicho esto, en lo que al municipio respecta, bueno, ya lo apuntó Arantxa en la Comisión Informativa, nosotros entendemos que hay puntos que son particularmente sensibles en nuestro municipio. Por ejemplo, aquellos que afectan al litoral de Alfa del Pi, en concreto a la playa de Albir, ella señaló que, bueno, pues que hay una demanda de que las bollas que se utilicen, los embollados, sean bollas de carácter ecológico, es decir, que no dañen los fondos marinos, que, además, estas bollas no sirvan para que los barcos se amarren, de tomar también medidas en el sentido de que la presencia de embarcaciones de recreo en la bahía de Altea y, concretamente, en Racó del Albir, es cada vez más abrumadora y que estos barcos de recreo están muy bien porque, al final del día, pues dan prestigio y dan caché al municipio, pero tienen una vertiente negativa y es el hecho de que no dejan de ser elementos contaminantes y elementos perturbadores de la vida marina. Por tanto, Arantxa creo que recordar que solicitó alguna iniciativa desde el ayuntamiento para recordar o reclamar a la consellería una especial vigilancia en cuanto al tema de los embollados y, además del tema de las bollas marinas, como estábamos diciendo, también nos llamó mucho la atención el descenso abrupto en la solicitud de licencias para la instalación de fotovoltaicas. Y nos pareció muy raro porque, hasta donde nosotros sabemos, no han habido cambios en las iniciativas en cuanto a subvenciones por parte de la comunidad de la Generalitat y nos parece muy raro. Hablo de la cifra que aparecía en el informe. Bajaba de 200 y pico solicitudes a 14 o 15, no me acuerdo bien cuánto eran, pero era una cantidad tan considerable que llamaba la atención y nos gustaría saber si se debe a algo, si es que tiene algo que ver con la tramitación de las solicitudes, no lo sé, es lo único. Y, bueno, en lo que al resto respecta, nosotros estamos de acuerdo con este documento y entendemos que irá cambiando con el paso del tiempo. Muy bien, ¿alguna cuestión más? Vamos a proceder… Cerramos el micro. Gracias. Gracias. Vamos a proceder a la votación del punto número 2, diagnóstico y plan de acción para la Agenda 2020-30. La Alfaz del PIB. ¿Votos a favor? 18 votos a favor. ¿En contra? Dos votos en contra. Continuamos con el punto número 3, una moción del Grupo Municipal Vox solicitando rescate Radio Alfaz. Inicia el turno de intervención y es el portavoz del Grupo Municipal. Como no sé cuándo se puede hablar aquí ni cuándo tengo el turno de palabra, quiero decir dos cosas, recordarle dos cosas al portavoz, que tengo pendiente que me informen sobre una pregunta que le hice por escrito del canon que pagan las empresas que ocupan el monte público, el Focupan este 125, lo que hice por registro, no se me ha contestado, y, por supuesto, lo que hice el otro día aquí, en el pleno, en la comisión, perdón, de lo del orden de intervenciones, según el artículo 55 del RON, que tampoco se me ha contestado por escrito. Se nos ha dado la razón de palabra, pero yo, nosotros, para cerrar el expediente, puesto que se generó un número de salida, tengo que tenerlo por escrito. Y ahora vamos con la primera de las mociones o propuestas que hacemos. La exposición del rescate de Radio Alfaz. Bueno, pues nosotros decimos que el municipio de Alfaz del PIB cuenta con un dial legal de radio, y digo legal porque hay muchos ilegales, que es el 107.9, que en estos momentos no está emitiendo programas de producción propia y tampoco en estos momentos ni siquiera música. Antes, hasta hace poco, hasta que nosotros empezamos a intentar interesarnos por esto, hasta hace poco, Radio Alfaz se limitaba a emitir música y anuncios institucionales. Por cierto, buena música, ¿eh? La música es buena, eso me gusta. Según he podido contactar en comentarios y traídos en redes sociales, la música es buena. Esto hasta hace unos días, porque en la actualidad, repito, cuando presentamos esta moción, pues no emite absolutamente nada. Ustedes sintonizan, ustedes, vosotros, sintonizan el 108.9 y emiten ruido, en vacío, sin que nadie haya dado explicaciones coherentes de cuál es la situación, de por qué no estamos emitiendo. No sé si es que Radio Alfaz es un coto cerrado, no lo sé. Entendemos que la suspensión de emisión de Radio Alfaz debe ser transitoria, aunque ya se extiende en el tiempo en demasía. En vos consideramos que es un desperdicio que la radio municipal no funcione en su totalidad como una emisora de radio convencional. Si observamos la situación de las emisoras municipales de nuestro entorno, Radio Altea, como Radio Benidorm, que se encuentra en nuestra misma situación, pues emiten con normalidad, dando un servicio a los ciudadanos, que son quienes pagan este medio de comunicación municipal. El rescate de Radio Alfaz no supondrá prácticamente ninguna inversión, ya que lo más gravoso de las emisiones son los aparatos que los tenemos posoletos, se pueden reparar, los tenemos. Tenemos también la plantilla. Además, con las nuevas tecnologías, la puesta en marcha de una emisora de radio requiere muy poquita inversión. Tanto la licencia legal está, el espacio de la antena está, etcétera, etcétera. En vos consideramos que es un desperdicio dispone de una radio sin que funcione como funcionan el resto de las emisoras municipales de nuestro entorno. Con anterioridad a la actual parálisis y limitación de programación, Radio Alfaz realizaba talleres de aprendizaje, comunicación para jóvenes, programas culturales y programas de información municipal de todo tipo. Reiteramos que es un desperdicio absurdo la situación en la que se encuentra la radio municipal. Además, vos deseas que la radio Alfazina sea un instrumento para apoyo y difusión para el comercio local, que dispondría así de una emisora de alcance comarcal para poder publicitarse de forma gratuita. Radio Alfaz no puede estar limitada al capricho de ningún grupo político que decide qué, quién y cuándo se puede utilizar la radio municipal. La radio del municipio es de los vecinos, que son los que la pagan, y por lo tanto es de titularidad de todo el pueblo. La radio debe retornar al pueblo y ofrecer el servicio para el que fue concebido en su día. Por lo tanto, solicitamos que su inmediata puesta en funcionamiento para que vuelva a ser lo que fue y cumpla con su obligación de dar servicio e información a los vecinos del municipio. Muchas gracias. Una intervención. Partido Popular. Sí, muchísimas gracias. Bueno, nosotros en lo que a esta moción respecta, pues tenemos que manifestar que no es que nos haga mucha ilusión el que haya un medio de comunicación más que, como lógicamente suele pasar con los medios de comunicación públicos, pues están en diez de cada diez ocasiones al servicio del poder que los controla. Preferimos, particularmente, en un entorno en donde la comunicación es casi casi omnímoda en favor del equipo de gobierno, pues que se achique ese espacio en lugar de que se ampliega. Además, hay otra razón más importante, si cabe, por la que a nosotros no nos parece una iniciativa que nos gustaría secundar. Y es el hecho de que ya cuenta la comarca con un número considerable de emisoras de radio, emisoras de radio comerciales que tienen que buscarse las lentejas con eso, con el patrocinio de anunciantes, etcétera, etcétera, y que competirían en condiciones muy desfavorables en relación a las emisoras de sostén público. Ellos tienen que pagar a sus trabajadores una nómina cada mes, mientras que, al final del día, esto, como decía el portavoz de Vox, pues tiene poco precio, porque ya tenemos a los funcionarios que debería de asignarseles a ese servicio dentro de la relación de puestos de trabajo, y para mí eso es una competencia desleal donde las haya. Yo me parece, además, chocante que, viniendo el portavoz de Vox de ese mundo, precisamente, el mundo de la radio comercial, que traiga esta iniciativa, porque yo, sinceramente, no la comparto. No obstante lo cual, como tampoco creo que haya que presentar un rechazo absoluto a medios de comunicación de carácter público, pues no lo votaremos en contra, nos abstendremos en esta ocasión, pero ya adelanto que no nos parece una iniciativa muy afortunada. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Vox, tres minutos. Yo lo que no entiendo es cómo, en un mundo que tiende a globalizar, alguien dice que hay que estrechar, y no globalizar, y no aumentar. Los medios de comunicación, César, querido César, cuanto más haya, mejor. Públicos y privados, cuanto más haya, mejor. No hay que eliminar nada. En el mundo privado, de la radio en el que yo pertenezco, el que más chifla, capador, como se dice. El que más sabe hacer el trabajo, mejor se mueve, tiene publicidad y funciona. Los medios públicos, que es el que estamos hablando ahora, porque todo es cierra Televisión Española, cierra Canal Novo, como se llame ahora, pum, ciérralo también, hay muchas televisiones, competencias del leal. Vamos a ser serios, por favor, vamos a ser serios. Esto es una emisora municipal, lo mismo que Radio Altea, y lo mismo que Benidorm. En estas elecciones pasadas, yo aquí tuve que pedir mendigar espacios, se me dieron de aquella mala manera, de poco tiempo. Radio Altea ha tenido sus programas de pre-campaña, los grupos políticos tienen sus espacios. En Benidorm, o lo puedo traer por escrito, si queréis, en Benidorm, los grupos políticos tienen sus espacios. Después de los plenos, tienen 15 minutos cada grupo para poner sus cosas en la radio. Hay periodistas como aquí, tenemos un montón de periodistas que están haciendo lo que pueden, que pueden hacer mucho más, porque son muy buenos. Son muy buenos, nos tenemos haciendo cuatro notas de prensa, cuatro chorradas, cuando son muy buenos en la radio. Entonces, déjate de historias. La radio municipal existe, tenemos el dial, y ya está. Y no es competencia de leal con nadie. Si esto es competencia de leal, que cierre Altea, que cierre Benidorm, que cierre Televisión Española, y que cierren todas las autonómicas, y que cierre Radio Nacional. También es competencia de las privadas. Seamos serios, por favor, seamos serios. No digamos tonterías ni enredemos a la gente. Yo estoy pidiendo que la radio pública de Alfaz sea del pueblo y emita como emitía, punto. Una intervención más. Vamos a proceder a la votación del punto número tres, que es moción del Grupo Municipal Vox solicitando rescate de radio de Alfaz. ¿Votos a favor? Dos votos a favor. ¿Votos en contra? Quince votos en contra. ¿Abstenciones? Tres abstenciones. El punto número cuatro es moción del Grupo Municipal Vox actualizando y solicitando la actualización y democratización del Gabinete de Comunicación Municipal. Inicia el turno de intervenciones el portavoz del equipo, el portavoz de Vox. Bueno, pues esto es un poco más de lo mismo, porque el tema de la comunicación es muy importante para nosotros. Para algunos no es importante, lo entiendo, y menos para quien está montado en la poltrona. Pero la comunicación es fundamental. Lo que no sale por los medios, por la radio, por la televisión, internet, no existe. Vamos con la propuesta de actualización y democratización del Gabinete de Comunicación Municipal. El Gabinete de Comunicación o de prensa, como queramos definirlo, de un ayuntamiento, es pieza fundamental en el organigrama para mantener un cauce fluido de información con los vecinos. Repito, que son quienes los pagan. Para que estos sean informados de las actividades que desarrolla el ayuntamiento y grupos políticos que representan a los vecinos. Hemos observado que en el citado Gabinete Municipal, y reitero, remarco, municipal, porque lo pagamos todos, a nuestro juicio no cumple con su función debidamente. Si bien es cierto que las informaciones del Gabinete se dan cumplida cuenta de las actividades del ayuntamiento, asociaciones, actos culturales, otros deportistas que ganan medallas, no aparece nunca la información de las actividades que realiza la oposición, nosotros, nosotros dos, en el salado deber de representar a los vecinos de Alfaz del PIB y de controlar y fiscalizar al equipo de gobierno, como está establecido por ley. No me preocupa mucho porque yo, podemos hacer notar la prensa, pero tenemos derecho a estar ahí, consideramos. En el último pleno municipal celebrado, el pleno de organización, la información que se transmitió a los vecinos de Alfaz fue una información incompleta y sesgada. Queremos pensar que se debió a un fallo del Gabinete de Comunicación. En la nota de prensa, estoy hablando del pleno de Constitución, se dio cuenta de la organización municipal, del número de dedicaciones exclusivas y parciales propuestas por alcaldía, así como del número de asesores que se iban a contratar para asesorar a los concejales del equipo de gobierno. También se dio cuenta de los representantes municipales nombrados para representar al municipio en diferentes organismos supramunicipales, extramunicipales, etcétera, etcétera. Sin embargo, en esa nota de prensa, no se informó de que Vox se opuso a ese número de concejales con sueldo, haciendo especial hincapié en que el número de ellos era superior al número de concejales que obtuvo el PSOE en las elecciones municipales. Tampoco estábamos de acuerdo con el número de cargos de confianza y asesores que van a grabar las arcas municipales con una salida de dinero extra que bien pudiera emplearse en otras prioridades, como ayudas a las familias que no llegan a final de mes. Esto lo dijimos también en el de Treno. De igual forma, en la nota se ocultaba el sueldo de los nuevos concejales y los cargos de confianza. Consideramos que los vecinos tienen derecho a conocer lo que van a percibir sus representantes y por el trabajo que van a realizar. Esta información y el resultado de las votaciones oportunas, todos menos Vox votaron a favor de la propuesta de la alcaldía, no se vio reflejada en la nota que se hizo. No se dijo Vox ha votado en contra. No, no, se obvió. Se obvió. ¿Vale? Y ambos consideramos que el gabinete en cuestión debe ofrecer información de todo lo que ocurre en el ayuntamiento y lo que proponen los grupos políticos en el ejercicio de sus funciones. Al ser un gabinete municipal, vuelvo a decirlo, no socialista ni del equipo de gobierno, municipal, pagado con el dinero de todos los vecinos, no debe ser parcial ni manipular la información y mucho menos ningunear a los grupos de la oposición que representan a los vecinos del municipio. Por todo lo opuesto, anteriormente, Vox solicita que el gabinete de comunicación sea plural y representativo de la realidad política y social, que el gabinete atienda la información generada por los diferentes grupos políticos, de igual forma que atiende las informaciones de las asociaciones vecinales, etcétera, etcétera, etcétera. La noticia la redacta o bien la redacta los redactores que paso cobran o la redactan los grupos correspondientes. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención? Grupo Municipal Popular. Sí, bien, pues como en el caso anterior, nosotros en este caso no vamos a secundar la moción del Grupo Vox. No la vamos a secundar por diversas razones, pero la fundamental es porque no tiene mucho sentido introducir en una moción que persigue la democratización el señalamiento, como han hecho ustedes ahora mismo, quién cobra, quién no cobra, son cuestiones que ya están dirimidas, se hace un pleno de organización precisamente para eso, con el resultado que el pleno de organización venga a dar. Y en cuanto a la oportunidad, verá usted, señor portavoz de Vox, diversos grupos, el Popular, Ciudadanos, recuerdo perfectamente, han traído iniciativas muy similares a estas que traen ustedes. De hecho, casi diría que se dedican más ustedes, dedican ustedes más tiempo a ver qué es lo que han traído anteriores grupos a este ayuntamiento, a este pleno, que a traer ideas nuevas o aportar iniciativas o proposiciones nuevas. Nosotros también en su día solicitamos no tanto o no con tanta gran dilocuencia de democratización, sino, bueno, pues que efectivamente entendemos que la comunicación que parta de un gabinete municipal debe de ser más ecuánime y debe de recoger lógicamente el trabajo, no solamente del equipo de gobierno, sino el trabajo del resto de grupos. No es nada nuevo, señor Saz, esto lo hemos hecho otros grupos antes, no sé este adanismo que nos trae usted aquí cada día a que se debe, bueno, sí que lo sé, pero no lo comento, pero es la forma. Ustedes fallan mucho en las formas y cuando traen una iniciativa en lo que primero que hacen es señalar a alguien, ha empezado usted su intervención mirándome a mí, no mirando al equipo de gobierno. Parece que viene usted aquí a hacernos oposición a nosotros. Por favor. si hubieran traído una proposición que no persiguiera eso, que no tuviera esa doblez, pues probablemente le hubiéramos secundado, pero en este caso optamos por abstenernos, ya le digo, porque no vemos clara cuál es su intención. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Grupo Municipal Vox. Estoy cansado ya, estamos cansados de escuchar al señor César Martínez, tejedor, decir, nosotros ya lo trajimos, no sé quién sois vosotros, si PP, Ciudadanos, Aida, no sé, no sé, no sé, como va a estar en tantos sitios, no sé quién lo trajo, pero yo no tengo aquí, yo no tengo aquí un disco duro de todo lo que se ha traído, porque yo no estaba aquí, yo estaba en otras cuestiones, no tengo por qué saber lo que se ha traído y lo que no ha traído. Le dije el otro día, le repito ahora también, de que PP es una cosa y Ciudadanos es otra, y nosotros traemos lo que consideramos oportuno y no pedimos permiso a nadie. Con respecto al tema ese de quién cobra y quién no cobra, estaría bueno que yo tuviera que pedir permiso aquí para decir lo que pienso, lo que cobra usted o deja de cobrar, lo diré aquí tantas veces como me plazca y usted no lo va a impedir, y te estoy llamando de usted ahora, te estoy llamando de usted, no, no lo va a impedir y me parece, y repito, que me parece muy bien, me parece muy bien que aquí se hayan traído 50.000 cosas, pero como se han traído, se han dejado ahí, ya se olvida, vengo aquí, me siento, levanto la mano, cobre y me voy, no, nosotros no somos vos para eso, entonces, estamos de acuerdo en que vos hará la política que quiera vos, no la que quiera el Partido Popular y menos el señor Tejedor, Martínez Tejedor. Vamos a proceder a la votación del punto número 4, moción del Grupo Municipal Vox, actualización y democratización Gabinete de Comunicación Municipal, votos a favor de la propuesta, dos votos, votos en contra, 15 votos, abstenciones, tres abstenciones. El punto número 5 es una moción del Grupo Municipal Vox sobre el incumplimiento de los acuerdos plenarios relativos al merecido homenaje a las víctimas de la banda terrorista ETA. Inicia el turno de intervenciones a portavoz de Vox. En el pleno del 28 de julio de 2023, el Grupo Municipal Vox formuló la pregunta al señor portavoz de por qué no se cumple el acuerdo plenario de hace más de 10 años aprobado por unanimidad de los grupos del Pleno entonces, una propuesta que curiosamente trajo el Partido Popular. No sé si el señor César estaba entonces en el Partido Popular, creo que no. En esa moción se solicitaba que se levantase un monumento, placa o cualquier otro acto político público como homenaje al respeto y recuerdo de las 850 víctimas mortales provocadas por los asesinos de la banda terrorista ETA. El portavoz socialista en el Pleno, Pleno pasado, Tony Such, encargado de responder a la pregunta de la oposición, obvió la respuesta, quizás se le olvidó o no lo sé, o no le concedió la importancia necesaria. En cualquier caso, no fue respondida la pregunta del Grupo Municipal de Vox entonces, hace un mes, motivo por el cual lo transformamos en moción para que sea debatida en este Pleno que estamos celebrando hoy. El pasado sábado, 22 de julio, Alfaz homenajeó, como viene siendo habitual, a las 77 víctimas de la matanza de Utoya, ocurridos el 22 de julio de 2011 en la isla noruega de Utoya y en la capital, en Oslo. El motivo era el décimo segundo aniversario de este atentado terrorista. Amber Breivik asesinó a 77 personas, ETA asesinó a más de 850, entre miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, concejales del PP y muchos concejales del PSOE también, y niños, y mujeres, y ciudadanos, indiscriminadamente. Los asesinos matan indiscriminadamente, tratan de hacer el mal y en eso la banda terrorista eran auténticos profesionales. Ahora están calladitos y amagados en la mata porque les interesa. En Alfaz se erigió un monumento en recuerdo de las víctimas noruegas, merecido homenaje sin duda, pero se racanea a la hora de llevar a cabo el acuerdo plenario aprobado por unanimidad sobre la víctima de ETA, que también tiene que tener un reconocimiento de Alfaz, decimos nosotros. Alfaz siempre se ha caracterizado por su sensibilidad con las víctimas de cualquier tipo de violencia y apoyamos a las mismas. Hace un momento un minuto de silencio nos hemos solidarizado con las víctimas de la violencia intrafamiliar de la señora que han asesionado en Alfira. Lo de ETA parece que es otra cosa. No se hace nada. Por eso solicitamos que sea debatida en este pleno la moción presentada en su día por el Partido Popular y aprobada en este pleno y se dé cumplida cuenta de por qué no se ha llevado a cabo el acuerdo plenario desde hace diez años. De igual forma, proponemos que el monumento o placa de recuerdo de las víctimas o lo que se acuerde se sitúe en el parque por la paz John Galtung junto al monumento de la víctima de la matanza noruega. A las víctimas de cualquier terrorismo les iguala la muerte y el dolor y por tanto deben tener idéntico tratamiento y reconocimiento. Muchas gracias. Grupo Municipal Popular. Gracias. Bueno, nosotros en esta ocasión lógicamente vamos a secundar la moción del Grupo Vox y la vamos a secundar entre otras cosas porque por mucho que le moleste al señor Saz es una moción que trajo en su día este grupo que aprobó el pleno de la corporación unánimemente y consideramos que efectivamente o sea no se ha cumplido el acuerdo alcanzado en aquella ocasión y ya es hora de que se cumpla. Entendemos que una cosa no excluye la otra que naturalmente un municipio como el nuestro que cuenta con una comunidad noruega tan importante como la de Alfa del Pi lógicamente pues tiene que mostrar sensibilidad particular ¿me entiendes? ante los hechos de Utoya porque sí porque son nuestros vecinos porque nos une una relación con ellos de muchísimos años y nos tenemos que sentir muy muy solidarios pero al mismo tiempo no podemos dejar de olvidar lo que apunta la moción que es que la muerte iguala a todas las víctimas y el Ayuntamiento de Alfa del Pi se comprometió en su día a elevar ese acuerdo a ese momento que se pedía en el acuerdo hacerlo lo antes posible y ese antes posible pues se ha ido dilatando con el tiempo entendemos que ya es momento de hacerlo y esperamos que así sea y bueno pues el parque Johan Galton es un buen sitio para hacerlo y aunar las víctimas en este caso creo que es una buena iniciativa por tanto nosotros sí que vamos a apoyar esta moción muchas gracias portavoz de equipo gobierno gracias señor alcalde nosotros como ya decimos en su día vamos a como ya dijimos en comisión informativa vamos a apoyar esta moción como ya apoyamos la del partido popular efectivamente la apoyamos en su día no tenía muy claro el lugar donde hacer el homenaje se intentó como ya explicamos en comisión informativa traer a las presidentes y las presidentas de las víctimas del terrorismo no cubrió al final al final este homenaje pero vamos a votar a favor con el compromiso de hacerlo cumplir alguna cuestión más alguna intervención más grupo municipal box bueno pues estoy contento no quepo en mi de gozo de que después de diez años todos estemos a favor de una cosa que ocurrió aquí que se aprobó hace diez años tiempo ha habido tiempo ha habido y luego quiero hacer una moción especial al señor César porque es que yo creo que la comprensión lectora la comprensión lectora de este de este pleno aquí hay mucha gente de la LOXE ha dicho muchas gracias lo siento no tengo más que decirlo dice aunque le molesta señor César nosotros pero como me va a molestar si lo estoy trayendo yo si lo estoy trayendo yo como me va a molestar si lo estamos trayendo vos este señor ha tenido ocho años de ciudadanos y el PP ahora para traerlo y no lo ha traído hace diez años que se aprobó y lo trae en vos ahora y dice que aunque me moleste a mí pero si lo estoy trayendo yo compañero comprensión lectora revísate la LOXE por favor vamos a proceder a la votación del punto número 5 moción del grupo municipal Vox sobre el incumplimiento de los acuerdos plenarios relativos a merecido homenaje y víctimas de la banda terrorista ETA votos a favor 20 votos aprobada punto número 6 una moción del grupo municipal Vox creación de la oficina del mayor inicia el turno de intervenciones el portavoz de Vox la sociedad la sociedad actual los mayores representan más de un 20% sobre el total de ciudadanos cifra que es superior en localidades en el medio rural son los más mayores aquellos que tuvieron que sufrir las terribles consecuencias de la guerra civil muerte pobreza etcétera está avanzando en muchos aspectos y gracias a la tecnología a los medios de comunicación etcétera etcétera pues la gente resulta que tiene la vida mucho más fácil pero estas nuevas tecnologías también han supuesto para los mayores el que sus conocimientos hayan quedado atrás muy atrás y esos avances tecnológicos representan para muchos mayores una discriminación negativa que les coloca en clara desventaja en la sociedad actual el desconocimiento de las nuevas tecnologías les impide el poder relacionarse en igualdad con las distintas administraciones administraciones que les exigen para optar a sus servicios la utilidad de internet en redes sociales por ejemplo las administraciones están utilizando más las tecnologías a nuestro juicio estas deberían servir para simplificar los trámites y gestiones en beneficio de los ciudadanos pero no es así se utilizan para beneficio de los funcionarios públicos y de los jefes y los políticos que no dudan en crear y promulgar decretos y leyes papeles y más papeles pantallas y más pantallas ordenadores en algunos casos con palabras con extranjerismos y palabras en inglés con una jerga tecnológica que no dominan la mayoría de nuestros mayores incluso nosotros algunas veces enlaces firmas digitales bueno los más mayores se ven acobardados y avasallados por estas exigencias que no entienden ni tienen por qué entender lo público tiene que estar al servicio del ciudadano y no al revés también actúan así las entidades financieras los bancos no digamos la propuesta que hacemos nosotros a través del movimiento AGIPE al cual pertenecemos pues tiene por objeto crear una oficina que esté atendida por personas de carácter afable con los mayores a los que atenderán con trato amable cordial uno de los objetivos se centra en facilitar información detallada de la totalidad de ayudas y subvenciones tanto económicas como sociales a las que puedan tener acceso preparar y cumplimentar con los auditantes a la documentación requerida para cualquier trámite debido a la cantidad de estafas y de otros delitos a los que pueden enfrentarse los mayores también hay que dada la precariedad económica de muchos de ellos pues la oficina del mayor ofrecería un servicio gratuito de asesoramiento jurídico que publicitará para conocimiento de los que puedan repartirlo la oficina ante la percepción de posible insusión de maltrato hay muchos mayores que están maltratados que están solos hay que atenderlo de esta manera por supuesto en colaboración con CUR Roja con Cáritas y con servicios sociales servicios sociales sé que me van a decir a algunos ya asiste sí servicios sociales se hacen un trabajo extraordinario y una afaga del PIB porque la voy siguiendo pero están saturados y esto es una cosa al margen de servicios sociales aún dependiendo de servicios sociales por lo tanto solicitamos si ha tenido en cuenta la moción presentada debatida y votada y solicitamos igualmente el voto a favor de todos los grupos políticos municipales porque nuestros mayores nos lo van a agradecer de hecho fijaros todos que están anunciando en Antena 3 un programa especial hablando en plata creo que llaman sobre la mayor en la fecha digital lo están anunciando llevan 15 días porque este tema es muy importante este tema es muy importante lo que pedimos va por el beneficio de nuestros mayores y esperamos que lo toméis en consideración Muchas gracias Grupo Municipal Popular Sí bueno es una iniciativa loable la verdad lo que ocurre es que está planteada muchas otras veces y no necesariamente desde la perspectiva de la creación de una oficina yo entiendo que el ayuntamiento lógicamente toma medidas para para contrarrestar la brecha digital que existen entre las personas más mayores y las personas más hechas a las nuevas tecnologías entiendo que es así si no es así que me corrija el equipo de gobierno necesariamente una oficina yo creo que el asignar esa tarea a funcionarios en concreto ¿me entiendes? para facilitar el acceso a online a la tramitación de expedientes o a resolver cualquier cuestión que se le requiera algún vecino que se le requiera ser resuelta de forma telemática pues un ayuntamiento moderno debe de estar preparado para eso digo lo de la oficina porque me llama la atención que que se que se proponga la creación de una de una de una nueva dotación esto tiene un coste económico lógicamente y sin embargo antes estábamos diciendo que barato no sale la radio ¿no? ahora esto tiene coste entonces ¿por qué no lo hacemos con los medios que ya tenemos? con las herramientas materiales y humanas que ya contamos yo creo que ya se está haciendo en cierta manera no sé si es exactamente en el modo en que ustedes lo plantean o no pero como estamos de acuerdo en que efectivamente el ayuntamiento tiene que coger esa responsabilidad porque hay gente que bueno pues por la razón que sea o no han podido acceder pues porque no han podido por razones de estudio o por razones de edad o por la razón que sea el ayuntamiento está para ayudarles en estas cuestiones y por tanto apoyaremos esta moción pero insisto nombrar la oficina yo creo que se puede buscar una fórmula menos onerosa y más acorde a las posibilidades del ayuntamiento muchas gracias una intervención más un poco municipal de Vox yo no voy a tener que leer otra vez esto pero yo no he hablado de coste económico yo no he tocado yo no he nombrado la cosa de la coste económico aquí tenemos funcionarios yo he dicho funcionarios empáticos que aguanten a las personas mayores que empaticen con ellos porque las personas mayores nos ponemos muy pesados que nos hacemos mayores nos ponemos muy pesados entonces necesitamos una persona un funcionario que sea simpático y empático eso no creo que nos cueste mucho porque seguro que hay algún funcionario por ahí simpático seguro que hay uno y un despachito también si no le dais el despacho de abajo a la oficina el despacho de abajo es el que no os queréis colocar a los de Vox se lo dais a la oficina lo metéis ahí y se trata de de ahí o sea que yo no sé dónde está de verdad César lo de es que lian la madeja de una manera absurda coste económico cero un despacho un ordenador que lo traigo yo de mi casa y un señor que maneje redes sociales y que sea empático punto o sea olvida el coste económico quítalo del acta por favor que nadie ha hablado de coste económico gracias vamos a proceder a la votación del punto número seis moción del grupo municipal Vox y acción de la oficina mayor votos a favor cinco votos en contra quince el punto número siete es la moción del grupo municipal Vox para instar al gobierno de España a retirar la implantación de peajes en las autovías y autopistas en dos mil veinticuatro y comprometerse a no implantarlos en toda la legislatura inicia el turno de intervenciones el portavoz del grupo proponente Vox que de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarenta y seis dos e de la ley siete ochenta y cinco de dos de abril reguladora de la paz del régimen local al amparo de lo establecido en el artículo veinticuatro del real decreto fin para todas estas cosas que se dicen ¿no? Pues vamos a presentar una moción para instar al gobierno de España a retirar la implantación de peajes en las autovías y autopistas en dos mil veinticuatro y a comprometerse a no implantarlos en toda la legislatura la presente moción se formula conforme a lo siguiente primero el 27 de abril de 2021 el consejo de ministros aprobó el plan de recuperación transformación y resiliencia de la economía española para canalizar los fondos destinados a la Unión Europea a reparar los daños provocados por la crisis del COVID en dicho documento se hace referencia en varias ocasiones a la implantación de un sistema de pago por uso de vías de alta capacidad para su conservación y mantenimiento en el plan de choque de movilidad sostenible segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos incluido en el plan de recuperación se desarrolla esta medida señalando el año 2024 como la fecha de implantación bajo el principio del cobro de usuario pagador y también del principio de quien contamina paga en el anteproyecto de ley de movilidad pues se habla sobre mecanismos de financiación para asegurar el mantenimiento de la red de caractividad del Estado hay que pagar para mantener las carreteras el gobierno de Pedro Sánchez alegó días antes que con la excusa de la guerra de Ucrania y la subida de precios pues no se daban las condiciones necesarias ni económicas ni sociales ni políticas para establecer peajes de las autovías en el 2024 y que había iniciado negociaciones en la Comisión Europea para retirar la medida de plan de recuperación explico dijo primero que sí y luego dijo que no que no se daban las condiciones sí, no bien, punto 4 recientemente el director de tráfico pues dijo que lo que sí les puedo decir es que el año que viene 24 la imposición de Bruselas tendremos que poner peajes porque no lo exige Bruselas o sea que Pedro Sánchez dice que no y luego el director de tráfico que es socialista dice que sí sin embargo la portavoz económica de la Comisión Europea Berlernick que se llama esta señora contradijo al gobierno de España informó en rueda de prensa el 20 de julio del 23 hace nada lo siguiente entendemos que el plan español se refiere a un mecanismo de pago por uso de las carreteras que comenzará en 2024 en líneas con el principio de quien contamina paga en resumidas cuentas no voy a enrollarme más porque veo que tengo poco tiempo y voy a improvisar sí o no el gobierno dice que sí y luego dice que no y luego dice que no nosotros decimos que definitivamente se diga que no yo este verano he estado atravesando Europa no he pagado ni un euro en ningún sitio porque en España se va a pagar repito he pagado las autopistas y las he pagado sobre todo en Francia que son muy caras por cierto muy caras pero ni en Polonia ni en Alemania ni en Letonia ni en Lituania no he pagado no he pagado ninguna entonces lo que queremos aquí nosotros es que se eleve al gobierno la moción esta diciéndole que se aclare el presidente del gobierno en funciones y que diga que no se va a poner en vigor este pago o miente él o miente la señora esta comisaria europea que dice que hay que pagar a ver si nos aclaramos lo que queremos es la aclaración pero sobre todo que se diga al gobierno que desde alfa del pi queremos que no se paguen las autovías ya las hemos pagado con los impuestos gracias gracias lo que me ha recordado decía que me ha recordado al debate al debate del señor feijo con el señor sánchez cuando le sacó el documento sí en definitiva es eso yo lo voy a hacer un poquito más alfa del pi a mí por supuesto vamos a votar a favor de que no se se implanten peajes por uso de infraestructuras que están amortizadas desde hace dos mil años pero además de eso yo es que diría yo lo que quiero es un cartel que ponga alfa del pi salida eso es lo que yo quiero en la autopista además de no pagar por supuestísimo pero eso es lo que yo quiero en la autopista es una pena que no se les haya ocurrido ponerlo recuerda que lo llevamos nosotros también en nuestro programa electoral sí vamos a votar a favor estamos totalmente en contra de los peajes pero no nos vamos a extender en leyes en acuerdos de la comunidad europea nos da igual nosotros no queremos que se reimplanten los peajes y ya está y queremos también una salida en alfa del pi eso hay que pedirse a la Sánchez y ustedes que son del equipo del señor Sánchez pues ya tienen una tarea que hacer desde este ayuntamiento gracias una cuestión más costado de Vox yo no entiendo lo de alfa del pi salida porque aquí tú llevas 68 años y el alcalde 16 se ha podido pedir antes hay que pedirlo ahora ahora que nosotros decimos esto se aprovecháis para pedirlo de acuerdo yo también lo pido la salida no sé yo también lo pido más vale tarde que nunca yo también lo pido voy a apoyar tu moción de que se ponga salida entrada y medio pensionista pero vamos que tiempo ha habido tiempo ha habido de hacerlo y con respecto a que dices que te recuerdo a Feijó y a Sánchez por favor no no me comparezco ninguno de los dos compárame con Mbappé o alguno de esos una vez comparezco con ninguno de esos dos que no son exactamente mi devoción ¿vale? por favor por favor por el color con Mbappé no pero me gusta más Mbappé ya gracias vamos a proceder a votación del punto número 7 que es la moción del grupo municipal Vox para instalar al gobierno de España a retirar la implantación de peajes en autovías y autopistas 2024 y comprometerse en implantarlos en toda la legislatura votos a favor de la moción 5 votos a favor votos en contra 15 votos en contra punto número 6 la moción del grupo municipal Vox para aperturar el centro de día de la faz del pie inicia el portavoz de Vox el 13 de marzo de 2011 2011 el diario de información de Alicante de manera sospechoso de tratar mal a ningún partido titulaba la alfa pone en marcha un centro de día para 60 dependientes y en el subtítulo en el subtítulo de la noticia se leía cerca de 300 personas asistieron ayer por el 12 de marzo del 21 del 11 perdón a la jornada de puertas abiertas organizada por el ayuntamiento ya hacía más tiempo y en el grupo de la noticia se leía pese a la lluvia llovía ese día cerca de 300 personas acudieron ayer a visitar el nuevo centro de día para personas mayores dependientes de la faz del pie constituido por el ayuntamiento al fascino con una partida de 2,1 millones de euros del plan E de Zapatero el centro dará servicio a 60 personas 60 de las cuales 40 serán para plazas residenciales y 20 más para comedor según explicó el alcalde de la localidad Vicente Arques que es el mismo que tenemos ahora este destacó además que dotar al municipio de esta infraestructura cumple una reivindicación vecinal no escuchada desde hace tiempo no escuchada desde hace tiempo supongo que se referirá a Tony Fuster al PSOE a AIDA e incluso al Partido Popular la subdelegada del gobierno entonces en Cana Linares asistió a la inauguración reseñó por su parte la buena utilización de los fondos estatales que ha realizado alzandepi buena utilización para crear el centro de día no sé yo qué buena autorización si no es suficiente funcionamiento bueno en dos años el ayuntamiento ha recibido decía esta señora 5,7 millones de euros según detallaba la delegada del gobierno en la noticia a la que hacemos referencia han pasado 12 años y 5 meses desde que se inauguró el centro de día alfandepi el 11 de marzo del 2011 y muchos de los 300 vecinos que asistieron jubilosos al acto de inauguración seguro que eran candidatos a residentes pero no les fue posible seguro que aún no han fallecido ya y se han quedado con las ganas de ingresar en ese centro de día 12 años son muchos años para una persona de edad de esos 300 estoy seguro que muchos ya no están aquí pero estamos ahora de enhorabuena estamos en el 2023 los tres partidos que hemos obtenido de representación el día 28 estamos de acuerdo en que hay que aperturar el centro de día más vale tarde que nunca el partido popular lo lleva en su programa nosotros lo hemos pedido por activa por pasiva por notas de prensa por vídeos bien y el PSOE también lo lleva curiosamente ahora el alcalde Vicente Álquez el mismo que hace 11 años y 5 meses inauguró el centro de día ha declarado que hace falta un centro de día en la Faderpi así se manifestaba en varias entrevistas que le han hecho durante la campaña que yo he oído alguna de ellas aunque luego cambió un poco el nombre y dijo anunció que iba a construir un centro de envejecimiento activo que es la forma socialista de decir un centro de día pero es más bonito es más bonito son los mismos que usan para que las cosas parezcan distintas pero es lo mismo todos sabemos a los efectos que el centro de envejecimiento activo es un centro de día podrías haber puesto centro en búsqueda de la externa juventud que queda más bonito a la gente mayor nos gusta más que nos recuerden que podemos ser jóvenes a que nos estamos haciendo mayores bueno por eso nos gustaría anunciar que por fin se ha puesto se ha puesto la cordial de un alfadrepi y que todos a una como en Fontovejuna vamos a rescatar el centro de día inaugurado hace 11 años y 5 meses porque según dijo el alcalde repito dotar al municipio de esta infraestructura cumple una reivindicación vecinal no escuchada desde hace tiempo lo dijo hace 11 años entonces lo quitamos por todo ello y tenemos por todos los motivos que se ha votado a favor y que el centro de día se active lo antes posible dotamos de personal y a funcionar que es lo que hace falta que para eso se inauguró muchas gracias Grupo Municipal Popular Bueno yo creo que es un tema en el que todos los grupos aquí sentados estamos absolutamente de acuerdo hay que trabajar porque alfadrepi tenga un centro de día donde las familias puedan confiar a sus mayores particularmente a aquellas personas que estén a cargo de ellos y que tengan necesidad de pues eso de que alguien se ocupe de estas personas mientras ellos van a trabajar o a hacer sus actividades yo me pregunto si el entonces centro de día que está al lado del del Vélez-Evéns sería el lugar idóneo a día de hoy no lo sé yo creo que ha pasado demasiados años quizás habría a lo mejor que volver a estudiar donde pero sí estamos de acuerdo en el fondo de la moción necesitamos un centro de día porque es una demanda porque es una promesa electoral de todos los grupos y las promesas electorales pues deben de cumplirse por tanto nosotros vamos a apoyar esta gracias el portavoz del grupo municipal del gobierno gracias señor alcalde bien son dos aspectos diferentes uno del centro de envejecimiento nosotros planteamos y lo seguimos trabajando en campaña es un una remuneración total del hogar del jubilado no es un centro de día evidentemente nadie habló de centro de día ahí sí que llevábamos en la campaña electoral la construcción de un centro de día y es lo que dijimos en comisión informativa se están barajando varias opciones se están barajando varias posibilidades de ubicación en cuanto las tengamos lo primero que vamos a hacer será una reunión con los portavoces para informarles será en breve no vamos a tardar mucho porque ya está bastante avanzado en cuanto a la moción vamos a votar que no no es nuestra moción no es nuestro centro de día el departamento de bienestar social está haciendo un trabajo impecable en donde se ha ubicado ahora mismo recordarles que hemos pasado de siete empleados a casi treinta los casi treinta empleados en los cuales también se atiende a mayores de una forma afable están trabajando de una manera totalmente tranquila y bajo atienden con total amabilidad se atienden mucho más de lo que nosotros pensamos muchos más casos y en resumen votamos en contra de moción no descartamos el centro de día estamos buscando ubicación en breve cuando tengamos la ubicación más o menos definida haremos una reunión con todos los portavoces gracias alguna intervención más grupo municipal Vox vamos a ver yo no entiendo nada porque en el centro de día ese han pasado muchos años y no sé si la ubicación es la buena o no ha cambiado poco de como se hizo ahora ha cambiado absolutamente nada está en el mismo sitio el colegio al lado descampado la guardería municipal a la izquierda esa que no se va a hacer nunca que también se hizo que la tocaremos en su día ha cambiado poco por lo tanto está en el centro del pueblo está despejado si era bueno hace 11 años yo creo que sigue siendo buena ahora entonces me parece muy bien y con respecto a hacer otra cosa nueva ahora pues yo que me conozco a mis clásicos ya sé eso de que estamos buscando vamos a hacer perdona Tony en Marea de la Perdiz estamos buscando lo han encontrado estamos trabajando estamos trabajando en ello como decía que ahora el Arnari estamos trabajando en ello y a mí no me vale que estamos trabajando hay un centro de día ya hecho hace 11 años ahora nos damos cuenta hace 11 años y hemos dejado que caduque y que podamos decir es que no sabemos si es el sitio adecuado después del centro de día nuestro en la Nucía se hizo otro Bernabé Cano hizo uno al principio no sabía cómo ha pasado aquí al principio no sabía cómo ponerlo en marcha no podía ser municipal no podía ser en fin había problemas como aquí yo sé que hubo problemas pero problemas se solucionaron en 11 años la ciudad de Bernabé Cano lo consiguió abrir y funciona perfectamente y iba por detrás de nosotros el otro día la comisión aquí no lo habría dicho pero la comisión se dijo no es que íbamos a ver que era muy caro a ver si lo hacemos de titularidad privada pública mixta medio pensionista aquí hoy no has dicho nada se dijo en la comisión pero yo lo digo aquí yo dije no estamos hablando de cómo se va a gestionar si público o privado o mixto yo no dije eso me da igual si yo voy a estar de acuerdo como se haga si es privado o público me da igual lo que yo digo y repito es que no maremos más la perdiz hay un sitio ahí donde está hecho y si era válido entonces es válido ahora decir estamos buscando estamos buscando dónde cuándo pronto pronto yo quiero fechas 11 años han pasado 11 que no pasen otros 11 buena intervención más vamos a proceder a la votación del punto número 8 moción grupo municipal box para aperturar el centro de día en el faz del pibotos a favor 5 votos en contra 15 punto número 8 perdón el punto número 9 es la modificación del reglamento regulador de la creación y funcionamiento de la comisión técnica de valoración y seguimiento de prestaciones económicas y comisión técnica de intervención social es un punto meramente técnico que se explica en comisión informativa el portavoz 10 segundos si acabo de decir el enunciado básicamente es un punto técnico es adaptarnos a la legislación vigente se modifican algunos artículos se adaptan a la ley actual por consideraciones de consellería y básicamente es aprobar las modificaciones para seguir con el expediente gracias una intervención a este punto por favor el grupo municipal box nuestro voto en este punto 9 va a ser a favor no estamos en contra de las ayudas al contrario pensamos que se debería dar más a las personas que lo necesitan nos gustaría tener más información ya que se reúnen quincenalmente en una reunión ordinaria el comité técnico pues hacen acta de ella pues si nos podían pasar que sea acta para tener más información sobre los criterios y procedimientos que llevan a cabo muchas gracias buena intervención grupo popular no son asuntos preceptivos y no tiene no tiene más más lectura que que seguirlo cuando se modifique la ley lógicamente pues tendremos que volver a sentarnos a hablar de ella vamos a proceder gracias a la votación del punto número 9 modificación del reglamento regulador de la creación y funcionamiento de la comisión técnica de valoración y seguimiento y prestaciones económicas de la comisión técnica de intervención social votos a favor son 20 votos a favor la parte 2 es informativa y en este caso se da cuenta de resoluciones dictadas por la alcaldía de distintas concejalías desde la número 1346 hasta la número 1509 y la parte 3 luego si preguntas inicia el turno de intervención el grupo municipal POX tiempo de 3 minutos cuando quiera se da cuenta con su pregunta bueno lo primero que quiero decir ya lo he dicho antes que faltan dos preguntas por escrito que no han sido respondidas que ya se harán en su momento primera pregunta varios padres de estudiantes que acusan sus estudios en la universidad de Alicante nos hacen llegar quejas de que el ayuntamiento de Alfaz es el único que no colabora con Asobeu la asociación de estudiantes que se encarga del transporte de alumnos hacia la universidad de Alicante se queja de que en primer lugar pidieron una entrevista con el alcalde en varias ocasiones el curso pasado y que no han obtenido respuesta también dice que el ayuntamiento no colabora ni ponen en su parte para que los chicos no tengan que bajar hasta el Ventorrillo temprano para coger autobús y que lo lógico sería tener una parada en la Casa de Cultura sabemos que desde el ayuntamiento damos y remarco damos porque lo damos todos no solo el equipo de gobierno una ayuda anual para el transporte a los estudiantes que cumplen una serie de requisitos lo que queremos saber es por qué Alfaz es diferente del resto de municipios y nuestros estudiantes pues tienen otro estatus como el asunto está un poco liado nos gustaría que la concejala responsable que sabemos que está en contacto con el presidente de Asobeu pues nos informara al parecer la concejala ha anunciado al presidente de Asobeu que va a incrementar la ayuda anual a los estudiantes alfasinos pero que no va a llegar a un acuerdo con Asobeu dice que no va a llegar a un acuerdo con Asobeu aunque yo sé que ayer le pidió un presupuesto en cualquier caso queremos saber también si es cierto que el alcalde a los que se le han pedido reuniones para hablar de este asunto y no se ha adignado en responder ni a Asobeu ni a algunos padres de estudiantes que dicen que también lo han pedido otra pregunta como voy a tiempo joder le hablo de esta noche lo de Coempa no se nos ha invitado quien lleva el protocolo de Coempa de lo de esta noche el ayuntamiento o Coempa porque parece ser o no sé no se nos ha invitado el ayuntamiento tiene que invitarnos a estas cosas nos invitan a la oposición a todo o no nos invitan a nada y como voy con el tiempo corto diré que nosotros no vamos a hacer nunca un ruego vamos a hacer peticiones porque lo de ruegos y preguntas está obsoleto se ruega a Dios se ruega a los reyes pero nunca a un municipio gobernado por socialistas donde hay igualte legalité y fraternité por lo tanto cambiamos los de ruegos a peticiones y preguntas y ya he terminado porque me quedan 30 segundos me encanta esto porque estoy como en pasapalabra me encanta lo de pasapalabra una pregunta espera espera se me olvidaba algo ah si no hemos recibido el informe de riego laborales del zulo de las escobas no lo hemos recibido todavía hemos pedido a ver si podemos bajar a trabajar el zulo de las escobas por favor el informe de riego laborales cero muchas gracias señora Fuster cuando quiera solicitamos el expediente completo desde su inicio con los correspondientes cambios de propietarios del proyecto de urbanización de la finca roca solicitamos el expediente completo desde su inicio con los correspondientes cambios de propietarios de la obra construida en lo que fue residencia del banco Bilbao Vizcaya en el Albir luego ¿qué novedades hay con la puesta en funcionamiento de la radio de Alfaz? ¿hay ya presupuesto para el arreglo? Vox ha hecho indagaciones con la poca información que se nos ha facilitado y nos ponemos a la disposición del equipo de gobierno municipal para colaborar y solucionar el problema si lo hubiese por falta de tiempo y fuera del pleno comentamos al concejal portavoz tras generalizar el pleno ordinario del mes de julio las quejas de los vecinos de la calle Juan Sebastián Bajo con el límite con Altea la calle se está convirtiendo en una pista de velocidad con zona con varios restaurantes y bastante concurrida sobre todo en verano los técnicos deberían observar estos hechos y ver la solución para limitar alguna manera de bajar la velocidad o sea poner unos baches o algo para evitar prevenir accidentes a esto añadimos ahora la situación de la calle ejércitos españoles a las dos de la madrugada casi todos los días una moto está como haciendo carreras sin el tubo de escape y despierta a todos los vecinos de toda esa calle tenemos un vídeo grabado si lo quiere el concejal se lo podemos dar por eso desde vos preguntamos que medidas se toman para que la policía local controle las motos con su escape libre también le preguntamos al portavoz fuera de pleno que no nos dio tiempo y ahora lo hacemos dentro del pleno la obra de ingeniería y ajuste llevada a cabo en una de las pasarelas del acceso a la playa de la vid pues el de mantenimiento que fue allí en vez de correr las pasarelas y colocarlas hacia un lado ¿qué hizo? cortar un trozo y entonces ya no tienen acceso los peatones tienen dificultades para las personas que tienen barreras y las que no tienen los que tienen problemas psicomotor o no ven se pueden caer entonces apunto aquí un bit de una foto de mantenimiento esta es la obra que ha hecho ha cortado aquí y se ha quedado así hemos estropeado toda una tenemos que ser austeros y ir ahorrando bueno y otra cosa también junto al frente del hotel en el Paseo de las Estrellas hay un banco que está repintado todo de la policía local entonces los peatones no se pueden sentar les adjunto una foto luego si quieren de su poder de este banco lo paso como un bit bueno pues esperemos que tomen medidas al respecto y que los vecinos estén más cómodos en su pueblo muchas gracias Partido Popular muchas gracias nosotros tenemos unas preguntas que hacer bueno en concreto son cuatro vale haciendo un seco de escritos pasados por el registro de entrada quisiéramos saber en relación a los mismos a esos escritos si se ha tomado alguna medida en relación a una queja presentada por la comunidad de propietarios de la urbanización albistar California en relación a la proliferación de roedores en esa zona del municipio y en caso de no haber iniciado ninguna acción de control de plagas y de erratización cuando tienen previsto los servicios técnicos municipales llevar a cabo la misma esa es la primera pregunta en relación a quejas planteadas por vecinos de las urbanizaciones en concreto una queja de un vecino de la urbanización Belmonte sobre falta de civismo de propietarios de mascotas esto es extensible a prácticamente la totalidad de las urbanizaciones también de los núcleos de albir y casco y casco urbano pero en las urbanizaciones es particularmente desagradable porque es el pan nuestro de cada día ¿qué medidas piensa tomar el ayuntamiento para asegurar el correcto mantenimiento y limpieza de las calles de las urbanizaciones del municipio y vigilar y sancionar actos incívicos por parte de propietarios de mascotas que olvidan su obligación de recoger las deposiciones de las mismas una tercera pregunta y este ya es un clásico en alfaz ¿se está planificando o tan siquiera se ha considerado la posibilidad de sustituir los molestos ineficientes contenedores oterrados por contenedores en superficie que cumplan con la actual legislación y directivas europeas en vigor dotando con un quinto contenedor destinado a la recogida de los residuos orgánicos lo digo porque una vez más vuelven a haber quejas desde en este caso es desde la desde la playa del albir en relación con los iba a decir odiosos pero tampoco tienen la culpa los contenedores soterrados cuanto antes se haga algo en ese sentido mejor que mejor y en otro orden de temas hemos visto que por el registro de entrada ha entrado una solicitud de bueno relacionada con actividad de alquiler turístico en rumasol entonces queremos saber si se ha hecho seguimiento de esa solicitud por cuanto que se aporta en la misma datos referentes a una referencia de vivienda turística ya sabéis que en el censo de viviendas turísticas uvt guión del año que se han dado de alta en el censo y al parecer no es localizable entonces saber si se ha hecho algún tipo de gestión en relación a ese asunto una cuestión más responde finaliza el portado del equipo de gobierno en cuanto a las preguntas del grupo Vox hay algunas que tengo que recopilar información y ya cuando recupere la recopile se la haré llegar también por escrito si quieren la pregunta número dos que eran las invitaciones a los concejales esta noche este fin de semana hay un acto que organiza una asociación COEMPA el protocolo lo marcan ellos y antes de empezar el pleno les he facilitado unas invitaciones que me han hecho que me han hecho llegar de todas formas tomamos nota para próximos eventos en principio se les está invitando igual que me invitan a mí me está llegando la invitación desde la alcaldía con los correos electrónicos para todos los eventos las dos o tres preguntas del ruido de las motocicletas de la velocidad de las motocicletas comentarles que se han puesto en marcha controles aleatorios de velocidad y de ruidos se están cazando motocicletas molestas motocicletas que van sin escape o motocicletas trucadas se están sancionando y se están retirando de la circulación hasta que monten el nuevo el nuevo tubo de escape bueno el antiguo tubo de escape o las piezas que han quitado para que hagan más ruido se van a seguir haciendo de todas maneras digo se hacen aleatoriamente sin un día fijo sin un horario fijo igual se hacen por la mañana por la tarde que por la noche aparte de eso también en algunos de los controles se ha detectado que incluso alguna de estas motocicletas circulaba sin seguro aún más como digo como hay bastantes preguntas y algunas son un poco farragosas sobre todo con documentación se las contestaré a la verdad por sido por escrito las preguntas del Partido Popular en cuanto al hotel albir california decirle que se ha actuado en la parcela con lindante al mismo tiempo en la parcela con lindante de titular de titular privada se le ha mandado orden de ejecución de limpieza al titular sin el plazo establecido no procede a la limpieza la hará el ayuntamiento con cargo al titular de la parcela ya hemos contestado ese escrito al administrador que era el que el que nos puso el la queja o la el por registro de entrada en cuanto a los controles soterrados saben ustedes que ya les he dicho a los que estaban en la legislatura pasada que poco a poco se iban a ir cambiando no se van a hacer todos de golpe porque es un coste económico importante pero se están poco a poco los más molestos son los que se están cambiando en una primera oleada en cuanto a Remasol le pasa vimos el escrito por registro de entrada también le pasamos el el escrito de entrada bueno lo pasamos lo tenía ya en su poder el inspector de obras y en cuanto tenga el informe pues se lo hará llegar sin ningún tipo de problemas muchas gracias y no me viendo más puntos honor del día se levanta la sesión buenos días gracias 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 gracias